Luego de que el film de Alfonso Cuarón ganara diversos premios en festivales de cine internacionales como los premios Goya, Globos de Oro y los BAFTA entre otros, el cineasta mexicano decidido desvelar públicamente el guión completo de Roma, cinta que lo hizo regresar a México para rodar por primera vez en casi 20 años de carrera. Cuarón ha declarado en más de una ocasión que mantuvo oculto en su totalidad el guión de Roma, a varios miembros de su equipo y actores durante el rodaje. La obra escrita y dirigida por el cineasta mexicano, está rodada en blanco y negro, además cuenta con un reparto que en buena medida está conformado por gente sin entrenamiento actoral. De acuerdo a lo revelado por Alfonso Cuarón, estos debutantes actores tenían sus diálogos la misma mañana en que se iba a filmar la escena. El propio cineasta sugería a sus actores cómo podrían reaccionar a otros personajes o incluso alterar toda una escena, dándoles instrucciones contradictorias. La película que se estrenó primero en salas de cine y después llegó a la plataforma de Netflix, está ambientada en la colonia Roma de la Ciudad de México, lugar donde creció Alfonso Cuarón. Casi el 90% de las escenas del largometraje son una inspiración de la historia de su familia. Aquí puedes leer o descargar el guión completo de Roma, NL. ¡Suscríbete al canal!